10, 15 años, you don't even know him, you show up at your own door, you don't even know who you are, your family doesn't know who you are, so it's important no matter what you do. Hoy desperté con el deseo de no ser un reo, de vivir a mi modo y no tener empleo, pero empleo, cada segundo de aliento en la poesía, respeto entre delincuentes, mora la policía, quien se pía, seguimos en esta vía de contrapeso, con un poco más despacio, pero también somos tres. ¿Para qué tantos complejos si al final seremos huesos? Y si se sigue calentando, ¿dónde invernarán los osos? Los poderosos gilesos y sus calabozos, las mansiones que salen del pueblo, fucking mentirosos, habrán los mozos que hay cuerpos en fosas comunes, no sé si es martes o lunes, si estás en Qatar o en Túnez, serás replegado por el sistema si no te une. Y si eres uno de los que está conmigo, grítame, frío. Le tumbaremos la puerta, after we talk, maybe we heard him. Cuánto luchamos en busca de ese futuro, y mientras más nos acercamos es más oscuro, pero te lo juro, que seguiré haciendo esta mierda aunque me pese, porque lo que veo aquí no me parece. Y aunque duela a veces, no me comparen con ninguno de esos peces que se le ha secado el charco y tú y yo no somos siameses. Me sepultaron y volví de entre los muertos, solamente hablo con seres de luz que siguen despiertos, no con experto en desaciertos. Lluvia en el desierto, mojando conciencia y dejándole el mar abierto, para que crucen cubiertos los hemisferios. Y mi voz suene más en tu mente que en tu radio estéreo, o sin criterio, sigo haciendo el rap más serio, porque habla de ti, de mí, de la vida y de sus misterios. Querían un millennial y soy un sumerio, mi rap no es para doparse y atarse, soy el remedio. Me quieren en los medios y entiendo su posición, de verdad tú crees que me importa salir en la televisión. Cada semana un tema nuevo es mi pequeña donación, aunque me escuchen más afuera que los sordos en mi nación. J.A.S.O.G.D. Bless, es la fucking combinación.